Mateo 21, 23, la autoridad de Jesús. Él llegó al templo, y mientras estaba enseñando, se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le decían. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces respondió Jesús y les dijo. Yo también os haré una pregunta. Y si me respondéis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos razonaban entre sí, diciendo. Si decimos del cielo, nos dirá. ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús y dijeron. No sabemos. Y él les dijo. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.